Yo no sé desde qué fecha comienzan las navidades en tu país, pero en el mío comienzan desde septiembre. Por eso desde ya tenemos que prepararnos para ver qué les vamos a regalar a nuestros seres queridos. Yo acá tengo un obsequio que conseguí en TikTok para regalar y está demasiado lindo y es una caja misteriosa. Tú vas a ir sacando día a día desde el primero de diciembre hasta el 24 un regalito para ti. O si se lo vas a regalar a alguien, a tu mamá, a tu hermana, a tu amiga, a tu esposa, a tu novia. Este es un detalle demasiado especial. Mira, tienen todos los días y yo quiero destapar por lo menos tres días. Esto me parece a cuando estoy jugando el amigo secreto, pero esta vez lo estoy jugando conmigo misma porque yo no sé qué hay aquí adentro. Por las imágenes que vi en TikTok, tengo una idea de lo que es, pero no sé en general completamente qué es todo lo que trae. No sé si son cositas como las que trae afuera, por ejemplo, un arbolito o una velita. Ok, entonces yo voy a agarrar tres números al azar. Voy a agarrar el número uno para ver de qué se trata todo esto porque me imagino que es consecutivo. Son como unas pandoras. Es como una pandora navideña, miren. Ay, me encantó. Este fue el número uno. Voy a agarrar el número cuatro porque aquí ya está así como que se está abriendo. La caja es muy delicada. Ay, miren qué lindo. Sí, Sunday. Qué bello. Never, never give up. Qué bellos, miren. Sí, es como una pandora. Uno más, uno más, uno más. Ay, no. Voy a agarrar el 21 porque es el día del espíritu de la Navidad y es uno de mis días favoritos de diciembre. Vale, vamos a ver que me va a regalar el número 21. Algo dorado. Ay, yo amo el dorado. Dios. Mira esta bolita. Ok, si me conseguí esta bolita dorada es porque en alguno de los días tiene que haber una pulsera dorada también. Pero no voy a seguir destapando porque lo voy a hacer desde diciembre para el 24 de diciembre sacar mi último regalito. Yo esto lo conseguí acá en la tienda de Tik Tok. Les voy a dejar el link por si lo quieren comprar. Está súper económico. Es súper divertido. Súper bonito. Yo cuando recibí esto me llené de mucha emoción. Y como les digo, es un amigo secreto. Tanto para ti misma como para regalárselo a tu ser querido, a tu mejor amiga, a tu hermana, a tu mamá. Entonces, bueno, les dejo ese dato. Literal, se abren como unas pandoras y les vas colocando. Los dije. Mira esta belleza. Yo no sé si combinarle todo lo que saque. Bueno, se lo voy a combinar dorado con plateado. A ver cómo. Ay, no. Qué cosa. Qué cosita. Qué cosita. Aquí, así. Miran cómo va quedando de hermosa y solamente destapé tres días. Yo no me quiero imaginar cómo va a quedar esta pulsera de hermosa el 24 de diciembre. Dios mío. Yo les voy a dejar este dato para que ustedes vayan y corran porque son cosas que se agotan.